Esta es la estación de esquí de Chongli, a 200 kilómetros al norte de Pekín, donde la ciudad china querría acoger las pruebas de esquí nórdico y saltos si resultara elegida para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022. El 31 de julio, en la Asamblea del Comité Olímpico Internacional de Kuala Lumpur, se debe escoger quién será la sede y solo hay dos opciones, Pekín o la ciudad kazaja de Almaty. Si consiguiera la capital china resultar elegida, sería la primera ciudad de la historia en acoger unos Juegos Olímpicos de Invierno y unos de Verano, algo que además conseguiría solo en el lapso de 14 años, ya que los Juegos Estivales fueron en Pekín 2008. En favor de la candidatura china juega precisamente su experiencia en acoger grandes acontecimientos deportivos, pero también hay puntos en su contra, como la elevada contaminación de la ciudad o la falta de nieve, aunque hoy por supuesto no es el caso. Desde Chongli les habló Antonio Broto para la Agencia EFE.